¡Cuidado, Adri! Llegó la flaca. Llegó el tirse. Ya están en caja sorpresa. Dos por uno, adelante. ¡Adri con todo! Sobre el euroamericano. Patiño está en cero. ¡Adri va a sacar primero! Y va a llegar primero el Patiño. ¡Adri, mira, Adri! Llegó el Patiño primero. Paso Madera. Paso Madera. ¡Uy, tranquila! Concentración. Con tranquilidad. Tranquilos. Estás prácticamente sola, Horacio Patiño. ¡Adri, tranquila, sí! Con calma. Eso es. Con calma. Ándale despacio. Tranquilo. Que la demás apenas empiezan. La flaca está relajada hacia la flaca. ¡Adri podría empatarlo, eh! ¡Adri podría empatarlo! ¡Agarma bien tu torre, Adri! ¡Oh, oh! Se viene Mariano. Se viene Mariano. Se viene Mariano. ¡Qué pasada! Lo dice. ¡El Mariano! ¡Tres por uno! ¡El Mariano Velar! De Leña se pone tres a uno. ¡Cero! ¡El Horacio Patiño! ¡Ahí está la repetición! ¡Adri tenía la ventaja! ¡Adri tenía el triunfo! ¡Pero la paciencia de Katy ganó! ¡Junior! ¡Van tres más a tu cuenta! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Versus! Ahora están los varones representando a la americana, Horacio Patiño y Mariano Velcar. Ya están en caja de sorpresa. Adelante prácticamente el Horacio Patiño. Y lo ha hecho en estos tres últimos puntos. Pero lamentablemente no ha conseguido uno de ellos. ¡El Español! El Español lo veo concentrado. Va a hacerlo. Ahora sí. ¡El primero es el Español! Es el primero. Se quedó Tefo. Vaso Madera. ¡Shaggy con un estilo muy particular! ¡Shaggy, man! Vaso Madera. Segundo es a El Horacio Patiño. Vaso Madera. Hay concentración. Tefo le está metiendo puñetes al alpalo. Se quedó ligeramente el Mariano Velcar, pero ya está fuera. El Español, tranquilo. Hay un punto para Horacio Patiño. ¿Podría hacerlo? ¡Shaggy! ¡No! ¡Se cayó la torre! ¡Shaggy! ¡Se cayó también! ¡Ay, ay, ay! ¡Me vengo acá! Mariano Velcar podría hacerlo. Si mantiene la calma, podría hacerlo. Shaggy de El Horacio Patiño podría conseguirlo también. ¡Sí! ¡No! ¡Me falta un paso, Shaggy! ¡Y no me digas qué! ¡Tefo! ¡Tefo! ¡Increíble! ¡Tefo! ¡Que vino de atrás! Mariano Velcar. ¡Tefo! ¡Que vino en silencio! ¡Tefo! ¡Que se tomó todo el tiempo! Pero Iaco, Tefo fue a tomar una gaseosa y regresó. ¡Exactamente! Y Junior dice que esto está cero para el Horacio Patiño. Uno para el Euroamericano de Pachacamac. ¡Y cuatro para el Mariano Velcar, la Rebeña! ¡Junior, van tres más a tu cuenta! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Verso! ¡Ese es un duelo! ¡Más que un duelo! ¡Llegó Majo! ¡Va Cati! ¡Va la Rebe! ¡Es la revancha de la Rebe! ¡Y viene Cati! ¡Uno de ellos! ¡Uno de estos juguetes se va a acercar más al ensayo de viaje de producción! ¡Vamos, Majito! ¡Corre de vasos! ¡La Rebe! ¡Majito! ¡Cati! ¡Rebe con Majito de San prácticamente iguales! ¡Silencio absoluto! Adelante el Naranja podría serlo. Casi igual es los tres ahora. Adelante el Naranja. Empató el Azul. Además, Rebe va adelante también ahora. ¿Quién tocará la campana? Señor Director, mucha paciencia ahí. ¡No! ¡Se cayó! ¡Punto el Mariano Velcar! ¡No! ¡Tocaste la mesa! ¡Tocó la mesa y botó los vasos! Cinco. ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! Era el punto del Horacio Patiño. Y tocó la mesa, botó los vasos. Y este juego va así. El Horacio Patiño cero. El Euroamericano de Pachacamac uno. Y el Mariano Melgar de Breña tiene cinco puntos. ¡Ya ha ganado este juego! ¡Arancó el dos! ¡No, Chinita! Se acercan al viaje de promoción. ¡Vamos! Pueden ser uno de los colegios seleccionados. ¡Chinita, sí! ¡Tale, Chinita! ¡El puntaje! ¡Todo! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Eso! ¡Así bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Opa, Jarraco! ¡La Chinita! Meli, por favor, lénos el comodín. Vamos a leer el comodín. ¡Buceo en puaj! Un alumno del colegio tendrá un minuto y medio para sacar con la boca la manzana que está sumergida en cada una de las cinco penceras con puaj. Deberá sacar todas antes de que el tiempo finalice. Ese reto, Meli, te cuento que parece fácil, pero hasta ahora nadie creo que lo ha cumplido. Nadie lo ha logrado. ¿Cuánto tiempo tienen? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Así es. Rafa, Angie, van a jugar a la botonera. Ya saben, tres, dos, uno, va y tocan. Por dos puntos. Tres, dos, uno, va. No, otra vez. No, otra vez. Los dos antes. Sí, antes de tiempo. Tres, dos, uno, va. Se prendió el de Angie. Angie se podrá pelar los puntos si es que el alumno no consigue este reto. ¿Ya estás lista para el puaj? Vamos Lorelu Junior, a tu cuenta. Tres, tres, dos, dos, uno, versus. Hoy semifinal de Amigos y Rivales. Tiene el primero Lorelu ya. Tres, cinco de puaj. Va en busca del segundo. Nos queda un minuto con 18 segundos. Se le complica. Se preparan nuestros amigos y rivales. Hoy dice que van a velar salsa, Melissa. Imagínate. Ajá, con sabor. Lorelu no puede conseguir el segundo. Tenemos un minuto con tres. 55 segundos. No encuentra el objetivo. Lorelu. No puede poner las manos. Ajá. Ajá, lo consiguió ahora. 45 segundos. Vamos, dale, dale, dale. 40 segundos. Listo, los dos. Tiene el tercero ya. 35 segundos ahora. Vamos, vamos. Vamos para el cuarto. Estamos en el cuarto. Podría conseguirlo. Le quedan 30 segundos. Podría conseguirlo. Le quedan poco menos de 25 segundos. Duro ha dicho, Julian. Podría conseguirlo. Vamos, vamos. Sí se puede. Vamos. 20 segundos. Este puaje está bastante espeso también. Sí, sí, sí. 10 segundos. Preparo el coteo. Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. No pudo cumplir el reto. No lo consiguió. Los dos puntos pasan para el Horacio Patiño, que ya sumó siete. Espectacular. Y ahora sí, así, señores, empezamos la gran semifinal de amigos y rivales. A pesar del dolor, de la incertidumbre de algunos y de la presión de la competencia, estoy en la semifinal. Y créanme, no soy una rival fácil. Conocer a los niños del colegio que represento me dio la fuerza para llegar donde estoy. Ahora se viene lo bueno. Bueno, nos vemos en la final. Después de llantos, peleas y muchas trabas, estoy un paso en la final. Quiero ganar esta competencia y no voy a parar hasta lograrlo. Decían que la tenía fácil, que había favoritismo. Pero como todos, me he esforzado al máximo para llegar hasta acá. Hoy, la gran semifinal de amigos y rivales. Buenas noches, mi lindo curado, tú, la Betina, Belén, Carolina, mis reinas. Ya estamos listos. Empezamos con una rueda de casino. Y el que gana, se va a llevar premios. Cuadernos Stafford para su colegio. No saben, no tienen una idea de cadernos, lapiceros, borradores, tajadores. Todo para su colegio. Rueda de casino. Y hoy los va a acompañar el coach. Así que no se pierdan esta rueda de casino que empieza... En tres... Dos... Uno... ¡Ah! La rueda de casino es con sorteo. Colotear, así es, Yaco. ¡Ah! ¡Ah! Mira tú, sorprendiéndome en las semifinales. Vamos a ver. Ya estaba toda la fila ahí. ¿Quién empieza? ¡Ah! Nos han dividido en dos grupos. Muy importante, Yaco. La gran semifinal. ¡Ay, no! ¿Quién empieza con esta rueda de casino? Dime, porque queremos saberlo, Yaco. Vienen... ¡Fabiane Hayashida y el papi! ¡Fabiane Hayashida y el papi! ¡Fabiane Hayashida! Me tocó con la mamacha, pero me tocó con la mamá China. Sí, porque a la mamacha la eliminaron. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Pobreza! Pero no importa, papi, porque yo en verdad quería bailar contigo, porque sé que contigo ya gané ya. No, así tampoco. Yo quería bailar contigo porque tú bailas muy bien, China. ¿Sabes que si a mí me eliminan, yo quiero que tú ganes? Yo también, si me eliminan, quiero que tú ganes, China. ¿Es verdad? De verdad, China. Bueno, ya saben que pueden votar por los dos y estamos seguros que vamos a ganar este duelo de salsa. Seguro que sí, ojalá lo disfruten. Chao. Los chicos se han dividido en dos grupos, el papi y la china, que bailarán para llevarse este premio para sus colegios. Y el otro dúo es Pesaresi con Katy García. Vamos a ver al primer grupo, la ruleta de casino de la China y el papi comienza en 3, 2, 1, música. ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ven, patú, patín, patú, patú! ¡Ah! ¡Ja! Voy a hacerte una versión de las tantas que han habido. Dos mujeres y tres maridos buscaban su ubicación. Dos mujeres y tres maridos buscaban su ubicación. Tumba, tumba y tumba, estuvieron con dos aves. A ver, venta se fue con tumba, la de tumba escapó con tumba. Y ahora me pide la tumba de tumba, que solo quiere que le toque tumba. Ahora me pide la tumba de tumba, solo quiere guau, guau. Y ahora me pide la tumba de tumba, que solo quiere que le toque tumba. Mami, yo te doy, yo te doy lo que tú quieras ahora, pero no me apure tumba. Y ahora me pide la tumba de tumba, que solo quiere que le toque tumba. Y en eso llegó el doctor, maneja un compadre y motor. Y ahora me pide la tumba de tumba, repito, que solo quiere que le pito. ¡Impresionante! ¡No lo puedo creer, Junior! ¡Así empezamos la semifinal de amigos y rivales! ¡Espectacular! Me vas a disculpar, Tula, pero te he visto así. Sí, yo queriendo bailar, así queriendo estar ahí en la rueda, tengo que decirles que gracias a Dios realmente hoy sí estamos viendo Baila en la pista. ¡Wow! Hemos visto entrega, te voy a ser honesta. Yo dije, uy, ahora y encima salsa el papi, pobre China. Sin embargo, los dos han estado a la altura igual. Felicitaciones y quiero agradecer de verdad a Declan, agradecer por todo el espectáculo que nos ha regalado, ¿no? Sí, realmente, una coreografía estupenda, nos han hecho gozar, nos hemos movido, nos hemos divertido. Realmente se ve el trabajo que han hecho y tú... ¡Ay, qué papi! ¡Qué rica manera de empezar! ¡Que la han pasado bien! ¡Beso! ¡Que la han pasado bien! ¡Muy bien! Se notó que la habían pasado bien. ¡La han gozado! ¡Riquísimo, chicos! Hasta a mí me ha provocado meterle ahí un poco a la salsa. Ahí, ahí, ahí. Y ahora sí, ya se... No, bailo bien la salsa, ¿verdad? Te juro. Mejor que... Ese... ¡Mejor juega, Tomás! ¡Juega! ¡Bien que baile ya! ¡Ya sabemos quiénes vienen! ¡Así es! ¡Chino Pesaresi y Cati García! ¡Qué rico! Así se vive una gran semifinal, la verdad. De verdad, qué sabor, chicos, los felicito. Pero ustedes son una dupla que tampoco se hagan intimidar por nada ni nadie. Así es, Melisita. Así que hemos ensayado duro para dar lo mejor en esta rueda de casino. ¿Y tú, cómo te sientes? Súper contento porque también tenemos un trabajo muy bien realizado en la semana, así que vamos a demostrarlo ahora en la pista. Vamos a verlo entonces. Primero con los ensayos. Bueno, chicos, me encuentro aquí con Gino. Nos ha tocado bailar la rueda de casinos, así que espero que lo podamos hacer súper mejor que la otra pareja que obviamente no se compara con nosotros. Bueno, sin lugar a dudas, el papi es un digno rival porque creo que este es el ritmo que él más maneja. Pero lo que tenemos preparado Cati y yo los va a sorprender, así que agárrense, jurado, porque los vamos a llevar los puntos esta noche. Claro que sí, porque nuestra red de casino es de Salón y de Las Vegas. Y de Las Vegas, así que apunten. Ya bailaron el papi y la china Fabiane y de verdad que han dejado la valla altísima, la rompieron. Ahora es el turno de Cati García y de Gino Pesaresi. Espero que estén a la altura. La rueda de casino. De Gino y Cati.